Creo que 2023 es el año de Brendan Fraser Ganó el Oscar a Mejor Actor y eso activó la nostalgia en mí Así que decidí jugar un juego de una película que hizo la infancia de muchos de nosotros Por si no la manllaste Estoy hablando ni más ni menos del juego de la momia para la Playstation 1 Pero hay un problema, vivo en Japón Y como sabrán hay un montón de juegos que vieron la luz en Occidente Pero en la tierra del sol la siguiente era cuestión de suerte si algún polisher ponga se animaba a distribuir el juego Para mi buena suerte el juego llegó a Japón Y encontré una copia de Mercury Pero no pienso pagar 6 mil yenes por un juego que tiene más de 20 años Y para terminar de cagarla el yen está perdiendo su valor con el pasar de tiempo Antes 6 mil yenes eran aproximadamente 60 dólares Ahora 6 mil yenes te valen aproximadamente 40 dólares Y lo más probable es que el yen siga cayendo No soy un canal de finanzas Pero la única solución que encontré a todo este problema era hacer el juego por mi cuenta Gracias a que ya tengo experiencia en desarrollo pude recrear la momia en Unreal Engine Al menos pude recrear la última pelea Si un juego de más de 20 años en emulador se ve de la PTM Yo no le veo mucho futuro a esto Y si no dejaste este video por jugar al juego original Déjame que te cuente cómo fue el desarrollo de este juego Primero que nada hay que crear los modelos de este juego en low poly Para eso abrí Blender e hice todo lo que el mundo hace Eliminar el cubo Recordé que todavía tenía el modelo de Pupsima y decidí reciclarlo A este punto podía crear más detalles al modelo Pero decidí pintar la imagen de Brendan sobre el modelo y voilà Ya tenemos a Ricardo en low poly Solo espero que cierta compañía no me denuncie En el juego pasado utilicé animaciones de Mixamo y esta vez decidí hacerlas yo mismo Seguí varios tutoriales para ponerle huesos al personaje y utilicé inverse kinematics para hacer el proceso más llevadero Pero en el camino recordé que no soy animador y mientras la frustración aumentaba también lo hacía el tiempo A la final en las animaciones no se guardaron porque me olvidé de este botón Así que volví con la vieja confiable Esta vez copié las animaciones en Blender Porque por razones que desconozco mayormente en Unreal te pide que el hueso principal debe ser Root y no Hips No sé qué tipo de brujería usa Unreal para saber eso Pero si no haces este tipo de cambio en Blender o en otro lado pues la cosa te va a quedar así Sé que allí abajo no va a faltar un chibuelo pulpín que me diga que haga clic aquí y problema resuelto Pero en el juego pasado no me funcionó con todas las animaciones así que hacer todo en Blender era la solución para mí Ya en Unreal decidí comenzar con el código para hacer un FPS Pero no tengo idea de cómo hacer uno así que tuve que entrar a internet para Y tras seguir un par de tutoriales pude hacer que el personaje haga todo lo que hacen en otros juegos AAA Pero peor Después de un par de intentos ahora sí tenemos algo decente Le agregué un arma para que haga Pew Pew Pero me di cuenta de que necesitamos algo más Algo así como algo que reciba todo el promo que le vamos a descargar Reciclé el modelo de Brenda y lo convertí en su archienemigo Imhotep No sé ustedes pero creo que el pelado me quedó un poco bronceado El pelado tiene sus propias animaciones pero algo no andaba muy bien que digamos No sé qué pasa con esta caminata de escalado pero no puedo hacer mucho por él así que lo dejé así nomás Sé que caminar no intimida a nadie pero al menos el pelado nos puede perseguir y atacar desde lo más bajo de su ser No es lo que ustedes piensan De regreso con el arma ahora puede disparar este rayo pero no balas A esto se le conoce como Line Trace No me pregunten por qué Unreal lo llama así Está chévere que el arma genere este rayito pero eso no significa que podamos hacerle daño al pelado Y antes de poder dañar al pelado hay que saber dónde apuntarlo si no sería algo así como disparar con ojos cerrados Por eso hice esta cruz Mientras el tiempo pasaba me di cuenta de que el juego carece de algo muy importante para los FPS Y eso es el poder recargar tu arma Si no, no habría miles de videos de YouTube mostrándote animaciones de recarga Y como dije al inicio no soy un animador y todo eso haría que el juego me tome más tiempo Así que decidí usar la animación para equipar tu arma y la puse en reversa Algo así como lo que hace con Lengai Con el Pew Pew y casi todas las mecánicas principales de un FPS terminadas Decidí que era momento de agregar ragdolls Fue gracias a los ragdolls que no eran necesarias animaciones de morición Quería descansar de la programación por un toque Y comencé a trabajar en el primer personaje femenino de todo el juego y de toda mi vida Hay que ser inclusivo si no me cancelan A este punto busqué atajos para crear a Eva en low poly E incluso encontré un tutorial para que chatgpt genere este código que le diga al Wender que cree un personaje femenino en low poly Y la verdad es que estoy muy contento con el resultado Mentira, todo eso se ve como la mechda ¿Qué es eso? No me queda otra más que ensuciar mis manos para hacer el modelo de Eva en low poly Después de horas de chamba les puedo decir que hacer el personaje femenino no es cosa fácil Sobre todo cuando tienes que recrear su pechonalidad Lo mejor de todo es que Eva solo tiene que estar agachada Digo, echada Ya que tenía a Blender abierto decidí aprovechar y crear más modelos para el escenario Reciclé algunos modelos de mi curso de Blender Espero que los instructores no se den cuenta Pero los hice yo mismo y lo más ético que puedo hacer es dejar el curso de Blender allí abajo para que lo chequeen No estoy siendo patrocinado pero el curso me llevó de no poder moderar nada A poder hacer estos modelos en low poly de nada más y nada menos que 6 años Sí, compré el curso pero nunca lo usé hasta que creé Pupsima Basta de tramas de Vietnam y ahora es momento de poner todo junto Pude recrear el escenario de la batalla final y de paso me tomé ciertas libertades pero ahí está Ok, no se podrá ver nada pero enseguida lo arreglo Ahora creo que se puede ver un poco mejor Creía que eso iba a ser todo y ya casi estamos entrando a la quincena de agosto Si se pregunta cómo es que este juego que no es ni la cuarta parte del juego original me tomó tanto tiempo desarrollarlo Bueno, pasaron todas estas cosas Muchas gracias por entender pero los problemas no acaban ahí Al agregar la segunda arma todo el código del juego decidió que era momento de no funcionar apropiadamente Y en vez de seguir cambiando cosas hasta arruinar todo Decidí hacer lo que todo el mundo hace Comenzar desde cero Frotó tranquilo, chivolo pulpí Dejé el escenario y a Eva intactos En el resumen tuve que hacer nuevas animaciones para el Brenna Y saqué nuevas animaciones de Mixamo para el pelado Ahora en vez de tener dos ataques tiene solo uno ¿Por qué decidí dejarlo con un ataque y no con dos? Porque pienso en mi salud mental y también porque el tiempo se me está acabando Algo que no esperaba es que el pelado se convirtió en Pelado May Cry Con las nuevas animaciones de ambos era momento de trabajar nuevamente en el sistema de armas Podía usar este método para crear Dera Assets de las armas que eran menos pesados que usar actores Pero a mi cabeza no le entraba nada de eso y gracias a Virtus Hub Pude hacer este sistema de armas y para que no me denuncie modifique su código Ahora podemos apuntar como Resident Evil Village Lo que significa que le metí más sazón al juego Tanto sazón le metí que para hacer los iconos de las armas les tomé foto y las pinté en blanco en Gimp De repente no lo dotaron pero este juego se inspira mucho en Village y decidí que el Brennan pueda bloquear Y para bloquear le agregue su espada de la pela Es más, el juego sabe cuándo bloqueas y cuándo le das la espalda al pelado Por eso no es mi recomendación que le des la espalda al pelado A no ser que tú quieras otra cosa Me tomó un poco más de tiempo pero a las finales tenemos tres armas La espada iba a ser la tercera pero a las finales le asigné un botón de pánico más conocido en Call of Duty como el F Ahora podemos usar el cuchillo como en Call of Duty A este punto ya me sentía muy confiado pero las cosas no dejaron de salir mal Al pelado le dieron ganas de caminar de costado y bailar la culebrítica Son pasos que no tienen sentido para un reggaetonero pero allí están Felizmente no me llevó mucho tiempo repararlo y ahora tenemos un menú principal Le agregué opciones para todo tipo de computadoras gracias a algún tutorial porque no tengo idea de cómo hacer eso Los efectos de sonido y otros elementos del juego me los pericoteé de estas páginas Y ahora sí creo que ya acabé pero me quedaba un error fatal por arreglar Estoy hablando ni más ni menos que el clipping En pocas palabras tus manos y las armas atraviesan los modelos Encontré mil y una soluciones pero ninguna es perfecta Solo por si las dudas las probé de todas y a las finales ninguna de ellas me funcó y decidí dejarlo así Para serles sinceros encontré este método de este youtuber Su método consiste en crear un material que renderice todo en el field of view de la cámara o eso entendí El gran problema de todo eso al menos para mí era que los efectos de las armas quedaban arruinados Dejando ese error de lado creo que todavía más errores por corregir Corregí todos los que pude pero algunos me ganaron Solo por si las dudas coloqué un menú de pausa en caso de que el jugador salga de las paredes Este juego en total me habrá tomado 7 meses desarrollarlo pero como dije anteriormente Hay cosas que no las hice yo como en los efectos de sonido Creo que no se dieron cuenta pero hay 3 cosas que no son low poly en este juego Y espero sus comentarios allí abajo Pero si quieres jugar algo totalmente low poly les dejo Pupsiman ¡Gracias! 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 ¡Gracias!